Y hoy veíamos muy tempranito en una pues publicación, son de oro y se referían al nuevo precio del huevo que ha alcanzado hasta los 40 pesos el kilo, también el tomate se ha elevado en 300%, se está vendiendo el kilo entre 45 y 50 pesos, y esto a qué se debe? Vamos a conversar precisamente del tema con el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez. Hola Vicente, buenos días. Gracias, Vicente. ¿Cuál es la situación que están monitoreando ustedes en el precio del huevo? Pues mira, para todos un tema de preocupación y de ocupación, los socios de ANTAD siempre han tenido y siguen teniendo el compromiso de ofrecer de manera permanente a las familias mexicanas las mejores condiciones de precios y calidades en todos sus productos y particularmente los que componen la llamada canasta básica. Y bueno, lo que nos hemos enterado en este caso es de que las vacunas que se han tenido que poner a las aves, pues hace que baje el rendimiento en cuanto a la postura de huevos, y bueno, pues es un tema de oferta y demanda que debe de equilibrarse con políticas públicas que vayan en ese sentido. Y también nosotros lo que debemos de hacer es seguir negociando lo mejor posible con los proveedores para que se estabilice el mercado a través de estos mecanismos de mercado, no de controles de precios ni cosas que resultan absurdas para la economía, y bueno, pues poner nuestro granito de arena para que se estabilice este mercado como se ha hecho en otras ocasiones. Vicente, ¿cómo está el kilo de huevo en los supermercados? ¿Cómo se vende en estos momentos? Hoy en la mañana vamos a hacer un monitoreo más amplio para poderle dar la información al secretario de Economía con quien por cierto estuvimos ayer, pero la información que teníamos ayer es que era a 26 o 27 pesos la docena, eso quiere decir que el kilo está entre 30 y 32 en los supermercados. Sin embargo, por ahí Profeco sacó información de que en otros canales estaba hasta 40 pesos, entonces bueno, pues el cliente siempre tiene la opción de ir a comprar donde mejor le resulte, y la Profeco y bueno, las cadenas, y aquí la competencia es la que hará que también los precios se mantengan lo más bajo posible para el consumidor. El consumidor tendrá que informarse bien a dónde le conviene comprar, y bueno, se va a tener que actuar para evitar la especulación y cualquiera sin crucificar en este producto. Tengo entendido que usualmente los supermercados dan mejores precios que, digamos, mercados públicos o tiendas pequeñas. ¿Eso está ocurriendo todavía? Pues sí, mira, es algo que las cadenas es su misión, darle a los precios mejores a su clientela y a través de eficiencias logísticas, de volúmenes altos de compra, de altas inversiones. Bueno, pues logran trasladar estos beneficios a su clientela, y bueno, pues los clientes tendrán que escoger a dónde les conviene más, ¿no? Pero sí, las cadenas que forman el comercio formal, moderno, pues siempre buscan beneficiar a sus consumidores con mejores ofertas, y bueno, pues aquí lo que hay que evitar son esas tentaciones de controles de precios, Sergio, que tú conoces muy bien a dónde nos llevan, ¿no? Oye, y las vacunas, nos decías, es la explicación para el incremento del huevo, o por lo menos es lo que les han comentado a ustedes. Esa es la explicación que escuchamos, que hace que baje el rendimiento, y bueno, pues eso hace que la oferta se limite, pero bueno, pues para eso existen también políticas públicas que permitan que se dé la importación, y bueno, se vuelve a equilibrar esto como se dio cuando estuvo esto de la ley paviar. Oye, pero ¿cuál es la explicación para las verduras, que también están en caras? Pues mire, esas son estacionales, esos son movimientos que todos los años, si te pones a ver las gráficas de crecimiento de los precios de verduras, son muy volátiles por la estacionalidad. Pero vuelvo a repetir, las cadenas, afiliadas, adelantadas, buscarán siempre hacer las mejores negociaciones de precios con sus proveedores, para ofrecer las mejores condiciones y calidades a sus clientes. Vicente, la Profeco en distintas ocasiones ha amenazado con cerrar instituciones, incluso dijo que había cerrado algunos supermercados por subir el precio del huevo sin justificación. ¿Esto es legal? ¿Tenemos ya alguna forma de control de precios? Pues mire, es lo que no quisiéramos entrar en una forma de control de precios. Creo que en México como país vivimos los horrores de tener precios controlados y de las distorsiones que genera en la economía. Y bueno, pues yo creo que es una etapa que ya debimos de haber superado. Lo que sí Profeco vigila que no haya aumentos injustificados, aumentos especulativos en los productos y eso protegiendo al consumidor. Pero no tenemos conocimiento que haya cerrado ninguna tienda, por lo menos de los afiliados adelantadas, quizá alguna u otra. Y bueno, eso se da siempre a través de verificaciones en las que normalmente las básculas no dan el peso adecuado o si se están cometiendo abusos y especulaciones. Bueno, pues yo quiero agradecerte Vicente Yañez el que hayas tomado esta llamada. Al igual a ustedes, igual al consumidor que decida, que vaya donde le conviene comprar. Pues sí, estoy de acuerdo. Oye, pero si finalmente se aplica la norma 29, los consumidores pobres no van a tener a dónde ir, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de una política pública que afecta y perjudica en el DF, tal y como tú lo has escrito muchas veces. Esta norma 29 impide que crezca el comercio moderno, tratando de favorecer con estas políticas públicas a los mercados públicos que, bueno, por sus volúmenes y por su falta de inversión y por la falta de políticas públicas que modernizan el sector, pues no les permite tener acceso a esos precios, a esas negociaciones con los proveedores. Y bueno, pues finalmente los consumidores más pobres tendrán que pagar más caro. Vicente Yáñez, gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Muy buenos días.